Y hablando de Paulina Rubio, anoche Sasha Sokol presentó su disco, ¿saben qué disco tan bonito? Mexicano, blanchero, ahorita platico más de esto, pero Paulina Rubio llegó cuando ya las luces estaban apagadas Ya se iba a presentar el show y llegó Paulina para que no la vieran y bueno, vean cómo se puso En la presentación del disco Por un amor de Sasha Sokol, la sorpresa de la noche la dio Paulina Rubio Quien llegó después de haber comenzado el concierto Rubio no quiso que la acompañáramos en el elevador y bajó a mi compañero camarógrafo Marco Vinicio Al terminar el concierto, Paulina Rubio aclaró lo sucedido con Televisa Espectáculos una hora antes Lo que sucedió en el elevador lo único que intentaba era no entrar con 80 cámaras detrás y hacer todo el rollo Yo quiero mucho a Sasha y lo único que quiero hoy es apoyarla Esta vez Paulina no quiso causar un malentendido como en la presentación del disco de Thalía Primero mandó decir que si podía entrar, creo que quiso evitar lo que sucedió con Thalía Ay, yo creo que venimos a ver el concierto de SA, que estuvo maravillosa Y de las estupideces no hay que hablar, ¿no? Porque yo creo que somos adultos y hay que ser fidedignos con la información Nosotros venimos a ver el concierto de SA, porque SA nos invitó, al igual que la han invitado en otros eventos a Paulina Me encanta, me encanta el disco de SA La quiero, es familia y venimos a, no sé, apoyarnos unos con otros ¿Te hubiera gustado echarte un palomazo, Paulina? Yo creo que más bien hoy es su noche y más que el palomazo, estamos muy juntos El palomazo es estar juntos, el apoyarnos y el crecer y el tener una historia Y el apoyarnos unos con otros en nuestros proyectos y en nuestras vidas Para la oreja, Mario Manjarres Déjenme decirles que, bueno, primero le quiero decir a Sasha que sacó un disco precioso Un disco como tipo Chabela Vargas, pero nada más que ella Pues ya sabes que es muy fina esta muchacha, está muy bonito y un estilo muy bonito Pero más tarde, después de que se terminó el concierto, sí se echaron un palomazo En el Tenampa, mira, Paulina, Sasha y Rebequita de Alba Cantando bonito León Guanajuato Rebeca de Alba Rebeca de Alba Ay Dios Ay Dios Charly Cordertos ahí Fíjate, estuvo muy bien, pero felicidades Sasha, mucha suerte